El personal de Eterno Norte 2 ha divisado a estas dos feminas que se acercan a un transeúnte con las intenciones de estafarlo y llevar sus pertenencias con el cuento de la tinca. Eterno Norte 2 ha intervenido en estos sujetos quienes se movilizaban en este vehículo. ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo? Ernesto. ¿Ernesto o qué? Santander. ¿Cuántos años tienes? 52. Señora, tu nombre completo? Maricela El Pilar Timoteo Gómez. ¿Su número de ley? 435-8133. ¿Su edad? 38. ¿Su número completo? Sácaselo a letra, señora. ¿Qué es esa? Sácaselo a letra, señora. Bienvenida. Gracias. ¿Su número completo? 29-25-6820. ¿Tu número de ley? 29-25-6820. ¿Su edad? 62. ¿Su edad? ¿Tu número completo? Eduardo Dávalos. ¿Eduardo qué? Dávalos. ¿Cuáles? ¿Número de ley? 0-9-78020. ¿Por qué motivo se le ha intervenido? ¿Sácaselo a letra, señora? La cascada. ¿Por qué motivo se le ha intervenido? Con la cascada. ¿En qué forma? En la modalidad de estar. ¿A quién? A una señorita. ¿Qué le han hecho? 50 soles y un celular, este, creo que era un A10, que estaba roto. ¿Se le ha devuelto? Todo se le ha devuelto. ¿Tu participación? ¿Qué consistía? Esa es compañera. ¿Tu participación? ¿Qué consistía? No, no, no. El tercero. Tu, caballero. ¿Tu participación? ¿Qué consistía? Mírame. ¿Puedes voltear? Mírame. Taxi, mano. Taxi. ¿Casiás? Taxi. ¿De chofer? Sí. Primero se acercó una señora. ¿Cómo estaba vestida la señora? Un colito negro, creo, si no se equivoco, con figuritas, un pantalón, con un bolso, una mochila. Se adelantó. Ella me habló y me dio un papelito para ver si tenía, si sabía una dirección que su patrón le había mandado. Como no sabe leer el papelito, dice todavía que soy el patrón, que se vaya a la dirección a todo, yo no sé qué. Yo le he estado obligando, porque siempre ayudo. Claro. Y se acercó otra señora gordita. ¿Cómo estaba vestida ella? Me dijo que es profesora. Me enseñó este papel de acá. Ajá. Primero este. A ver, ¿qué me hace cópel? Que se ha ganado ganadiario. Ajá, todo eso. Es un juego de ganadiarios. Ya. Yo no le dije que se ha ganado dos mil y tanto. Entonces la señora comenzó a decirnos a las dos que le enseñemos algo, si es que trabajamos o algo. Entonces la señora dijo que se iba a su casa para tener dinero. Pero ha traído como 500 mil en un bolsito. Ya. Entonces la otra señora le ha dado una bolsa para que ponga su dinero. Pues me han dejado ahí como se me vio. Ajá. Ahí, de ahí la señora. ¿Tú la has entregado? ¿Qué la has entregado? Primero la señora le entregó su celular y le miro como le digo. Ajá. A ella. Sí. Ya. De ahí como, creo que no confía en la señora, le dijo a mí. Pero ya le habías entregado tu celular. Sí, porque me dijo que le entrega algo de más valor. Ah, ya. Ok. Mi dinero está aquí. ¿Cuántos de mi dinero? 50 soles. 50 soles. Ya. Tu celular y 50 soles las he entregado. Sí. Ya estas personas se dedican a estafar mediante ese cuento a los diferentes transeúntes. A las personas así que ayudan, colaboradoras mayormente. Entonces, ya los hemos intervenido. Ahorita los vamos a llevar a la dependencia policial correspondiente para que puedas hacer tu denuncia y te puedan devolver tus especies recuperadas. ¿Sí? Gracias. Personal de Terno de Norteo se intervenió en estos sujetos por estafarada y están siendo puestos a disposición de la de Pinker y de la Victoria. Estafaban con la modalidad del cuento de la tinca. Y se movilizaban en un auto Kia color negro.